Pese a la pandemia del coronavirus, los seleccionados de fútbol de las categorías prejuvenil y juvenil protagonizaron este primer partido amistoso del año como preparación para participar la Liga de Fútbol del Chocó en los respectivos torneos nacionales, a los cuales debe asistir programado por la División de Fútbol Aficionado de Fútbol. El partido de fogueo terminó a favor de los juveniles un gol por cero con el uniforme azul. El profesor Didier Portocarrero es el director técnico de los prejuveniles. Él nos cuenta cómo vio el desarrollo del encuentro, la cantidad de jugadores con que cuenta y los que hacen falta. Sí, vi un partido interesante con la selección juvenil y la idea es iniciar a foguearlo y mirando el comportamiento en simulación de competencia de los chicos y ir haciéndonos una idea de lo que tenemos y así saber qué vamos a buscar. Profesor, ¿cuántos preseleccionados tiene el momento y cuántos quedarían en definitiva? Por ahora estamos trabajando con 40 aproximadamente. La idea es conformar un grupo de 30 deportistas, pero todavía no hemos podido ir a los municipios. Tenemos un jugador del bauló que nos está acompañando en el proceso. Hemos tenido acercamiento con los de Río Quito, que tenemos pendiente ir allá. Estamos haciendo las gestiones para ir a Trato, para ir a Cértegui, para ir a Minas, Condoto, Cadó y ver cómo iniciamos a rescatar potenciales deportivos que tenemos en las otras regiones. Puerto Carrero recuerda la fecha del torneo y seguir buscando elementos en las regiones. ¿Para qué fecha está programada la participación del Chocó Nacional? En marzo. En marzo, la primera semana de marzo, está en la ciudad de Manizales. ¿Tiene suficiente material y tiempo para hacer un buen seleccionado? Sí, sí, hay buen material y la idea, como lo digo ahorita, es seguir buscando ir a esos municipios, a esas otras regiones y buscar ese talento que está allá, que sabemos que poseemos de mucho talento por fuera del perímetro urbano. ¿Para cuándo tendrían nuevamente fogueo? Vamos a procurar semanalmente estar tirando uno o dos partidos de fogueo para que vayan ganando un poquito más de bagaje, como dice uno de los chicos, y experiencia en enfrentamientos. ¿Lo deja tranquilo el resultado del día de hoy? Sí, más que el resultado, el resultado vendrá siendo una parte. Lo primero era mirar el equipo, mirar el comportamiento, definir puntualmente acciones a los deportistas y ver cómo cumplen, cómo nos cumplieron. Entonces, esa es la evaluación que haremos del comportamiento dentro del terreno. Cristian Vieri Velázquez es uno de los jugadores referentes en la prejuvenil, ya que repite en la categoría. Esto nos dijo después del partido. Somos un equipo bien estructurado, profe, porque yo soy de una edad más avanzada, profe, y de ahí la vimos toda, profe. Sí, seguro. Bueno, ¿el partido cómo terminó? Uno cero. Vendieron uno cero. Pero igual, batallaron el encuentro, ¿no? Sí, señor. Toda, toda, profe. Sí. Bueno, ¿fundamentales instrucciones que le ha dado el técnico, el profesor Didier? ¿Señor? ¿Algo fundamental que le ha dado el profesor Didier ahí para los juegos? No, que siempre tenemos que quedar todos en la cancha, que nunca dejan las cosas atrás. Didier Maturana, director técnico de los juveniles, piensa que a pesar de ser el primer fogueo, se mostraron con interés, pero seguirá buscando refuerzos los puestos donde hay falencias, de la fecha del torneo y de los grupos que le tocó. Bueno, buen día para todos. Profe Papi, muchas gracias por estar atento en este proceso de selección. La verdad que apenas estamos comenzando, estamos acumulando una sola sesión de entrenamiento y estas clases de práctica que estamos haciendo solamente es para determinar qué jugadores acercamos al proceso. Pero estamos muy tranquilos con lo que hemos visto, a pesar de que nos faltan jugadores en otras posiciones. ¿Cuántos tiene en este momento la preselección juvenil? En estos momenticos tenemos 30 jugadores y estamos esperando que nos lleguen otros jugadores de los municipios del San Juan para unas posiciones que realmente tenemos debilidad, como el lateral derecho y jugadores extremos. Profesor, ¿para qué fecha está programada la participación de la categoría juvenil del Chocó? Ayer nos entregaron el Fituri por parte de la Liga de Fútbol y está programado para el 5 de abril en la ciudad de Pereira. Nos tocó el grupo de Antioquia, Rizaralda, Quindío, San Andrés, Caquetá y está Chocó. Un grupo de seis de los cuales pasan dos. Profesor, para su real saber y entender, ¿cómo vio las acciones a pesar del primer partido? Bueno, uno siempre quiere más, pero entiendo que este proceso apenas está arrancando. La verdad que la actitud, la disposición de los muchachos se le abona. Más cuando habíamos arrancado dos microciclos en el mes de diciembre, donde ya ellos quieren viajar y quieren estar con sus familiares. Y bueno, eso se le abona, eso se le abona que quieren estar y se está despertando el sentido de pertenencia por su departamento. Maturana confirma el apoyo de la Liga en este proceso. Con estos preseleccionados, el profesor destaca uno de sus jugadores. Bueno, la verdad que hasta el momento la Liga de Fútbol, en cabeza del profesor Antenor, nos ha respaldado, nos ha apoyado en todo. Las sutlicitudes que le hemos presentado, la verdad que ha tenido eco en ellos. Y esperamos que de aquí al comienzo del torneo, con la ayuda de Dios, se pueda consolidar todo ese plan de trabajo que nosotros le hemos presentado a la Liga de Fútbol. Profesor, jugadores para destacar en esta preselección que tiene en este momento. En este momento el jugador, le dicen Pocho, Pocho el número 10, el volante ofensivo, bajito, de corta estatura, pero de muy buena disposición, con muy buena actitud competitiva, líder, habla. Esperemos pues que como él haya nosotros y podamos consolidar un grupo que tenga el mismo objetivo, las mismas ganas, el mismo hambre de representar bien al departamento del Chocó en este zonal. Vale la pena aclarar que la primera selección que actuará en este 2021 es la infantil en los zonales nacionales, después la prejuvenil y por último la juvenil en Pereira. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.